hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio ideano hoy os quiero enseñar mi colección de videojuegos de la playstation 4 que bueno mientras el parecido a la de la wiiu ya que en el momento tengo 14 jugos de la playstation 4 más uno que tengo en la play store 15 así que bueno pero en físico tengo 14 y son los que os voy a enseñar ahora el primero de todos que tengo es gravity rush por el primero que tengo no porque es el último que ha adquirido pero bueno gravity rush un grandioso videojuego este gravity rush le conozco gracias a dan de puerta del sótano así que desde aquí dan un saludo muchas gracias por tus recomendaciones me gustan mucho tus vídeos de adquisiciones me gustan mucho tus vídeos de colección les he visto todos gracias a ellos pues también he descubierto por ejemplo del dash de la nintendo ds y algún otro el crono trigger por ejemplo de la super nintendo no le conocía hasta que no vi un vídeo tuyo muy buenos muy buenos os recomiendo mucho que paséis por el canal de puerta al sótano y bueno qué deciros de gravity rush pues es un videojuego en el que manejáis a una chica que se llama cat que tiene un cortito puede manipular la gravedad puede pasar de estar en el suelo a estar flotando y luego pegarse en un edificio o caminar debajo del edificio utilizar esos poderes de flotación para atacar directamente a un enemigo está está muy chulo muy muy bueno tengo ganas de terminarlo y empezar el 2 vale siguiente juego de las ofas remasterizado el de las ofas remasterizado la verdad que es una remasterización que dices bueno ha salido un juego y al año siguiente sale la remasterización no tiene ningún sentido no pero bueno así a mí me gusta tener todos los videojuegos en una misma consola poder ser todos los que se puedan y bueno pues yo como tengo la playstation 4 pues dije voy a aprovechar y me cojo el de las ofas remasterizado que además incluye el dlc left behind que no es de pago incluye vale incluye el dlc dentro así que bueno pues es gratuito vales el juego más el dlc el juego ya sabéis que es lo mismo sería un pelín mejor o sea si tenéis una playstation 3 y no queréis gastaros dinero para playstation 4 la versión de playstation 3 os vale perfectamente vale el juego ya sabéis que bueno pues trata de joel y de irelli vale que están intentando buscar la cura para toda la infección que hay en el mundo ese virus es que se está propagando y bueno pues una buena historia con un final tremendo muy recomendado siguiente videojuego recién evil 4 en hd lógicamente porque el resino que 4 salió originalmente para la gamecube y salió originalmente para la gamecube iba a ser exclusivo exclusivo mis cojones gamecube salió para la wii salió para la play 2 salió para la play 3 salió para la play 4 salió para pc salió para xbox no sé creo pero sea exclusivo mis cojones vale el resino 4 es un grandioso juego para mí es el que más me gusta de todos los resident evil me gusta mucho al principio tenía mis dudas porque habían cambiado el estilo ese que tiene tan característico la saga resident evil de las vistas estas que te ponen nervioso que no saben lo que va a haber delante tuyo que no sabes lo que hay detrás de esa esquina y éste se centró más un poco en aventura sabéis con pues eso vas en un pueblo vas con armas sabes lo que hay delante puedes moverte un poco por alrededor y ver quién te viene por atrás por delante disparar el disparo tenías que apuntar no era fijo pero aún así estaba muy muy bien y yo le recomiendo mucho para todos los todos los fans de los juegos de terror siguiente otro resident evil bueno otro no son dos en total resident evil origin collections creo que se llama origin que es el primero y el cero que viene a ser antes que el uno el que todo el mundo reconoce es el de la mansión el uno de la mansión es el más conocido para todos para muchos de vosotros y para muchos en general es el el mejor poder sin evil el que más miedo da pero también os recomiendo el 0 el 0 que empieza en el tren y os cuenta todo el origen del virus te yo os recomiendo muchísimo empezar por el 0 si queréis experiencia resident evil empezar por el 0 y luego seguir en el 1 y luego ya seguís en orden todos los demás pero el 0 os la recomiendo está muy infravalorado no sé lo que he dicho está infravalorado y os recomiendo que empecéis por él vale the evil within 2 the evil within 2 es un grandioso juego de terror psicológico que yo lo recomiendo mucho yo empecé por el 2 os digo le cogí para estas fiestas pasadas de halloween digo voy a coger el evil within 2 para jugar con mi novia y pasar una noche de halloween al final estoy subiendo al canal y me ha encantado me ha encantado digo el within 2 me ha encantado el final es alucinante o sea por todo lo que tiene que pasar este personaje que es sebastián castellanos tiene que pasar por todo vale y bueno en este vídeo igual va a haber un poco de spoiler aviso que va a haber spoiler vale por si acaso se me escapa alguna cosilla por ejemplo voy a decir ahora vale por si alguien no lo quiero ver el protagonista sebastián castellanos pues bueno se piensa que su hija está muerta y al principio el juego descubre que no que está viva en alguna parte de stem que es pues el sistema este en el que se meten por las máquinas y bueno pues el sistema este como decirlo el sueño este en el que están todos conectados vale pues ahí está su hija que es el núcleo principal del programa y él pues digamos que es un padre que pasa a través de todo ese sitio para mí es yo lo veo de la manera siguiente yo veo como que es un padre que va a buscar a su hija y la rescata del mismísimo infierno por así decirlo porque todo lo que pasa sebastián castellanos es un infierno y es como que pues va al infierno a rescatar a su hija para llevarla de vuelta a casa con él y la verdad que el final a mí me ha hecho llorar me ha hecho llorar y bueno no sé si es porque ahora mismo dentro de unos meses voy a ser padre pero me ha hecho llorar me he emocionado mucho vale siguiente juego de evil within 1 al terminar evil within 2 dije me tengo que coger el evil within 1 para ver cómo comienza toda la gran la historia del 2 y los tengo que decir que de evil within 1 está bien pero me ha decepcionado un poquito tiene algunos aspectos que son muy mejorables que te acostumbras en el 2 si has empezado por el 2 te acostumbras a hacer ciertas cosas que luego en este dices pero no se puede y pues no no se puede hay algunas cosas que no se pueden aquí manejamos a sebastián castellanos en el primer misterio que tiene que resolver con el criminal rubik vale que yo no os puedo contar todo el final porque ni siquiera ha llegado estoy en él estoy en el capítulo creo que 13 o 14 de los juegos ya que ya me queda poquita cosa pero bueno deciros que bueno pues manejáis a sebastián castellanos tenéis que pasar otra vez por todo el estén nos conectáis pero digamos que hasta el final no se enteráis de dónde estáis metidos y este juego sí que es un poco lioso porque no tenéis ni puta idea de la historia o sea pasáis de estar de momento en un hospital en las imágenes siguientes estás en un campo de margaritas dices what the fuck y luego estás en yo que sé en un pueblo en unos acantilados debería tomar por culo y el tío pues no sabe dónde coño está opinado así que hasta el final del juego no se desvela lo que realmente pasa pero bueno es un juego recomendado pero ya os digo que el 2 es mucho mejor mucho siguiente joyita the witcher 3 wildhound el juego edición juego del año que viene incluido los dos dlc es o las dos expansiones por así decirlo que son hero stone y blood and wine no sé si se verá por ahí bueno y aparte también viene los 16 dlc gratuitos bueno gratuitos en este pero en el de la playstation 4 normal hasta la edición normal no venían gratuitos tenías que pagarles si querías pagar por los dlc o sea si les querías pues pagabas aquí directamente ya te viene en edición un juego del año te vienen los 16 dlc con las dos expansiones que tiene el juego muchas horas de juego el mejor juego de rol de la playstation 4 para mí vale todo es lo que hablo es para mí en el que manejamos a guerra de rivia por todo en la tierra de belén de un poco raro lo de belén pero es así de belén por no bigrado tenemos que ya está caer morgen luchar contra las hordas de la cacería salvaje muy muy buen juego me ha gustado mucho no he llegado al final todavía porque es muy largo no he llegado al final vale también tuve el problema de que se me estropeó la playstation 4 y tuve que formatearla y volver a empezar pero aún así he vuelto a empezar con las mismas ganas que la primera vez y como me encanta me encanta el juego me gusta pararme a veces a veces me paro y simplemente yo que sé estoy por ejemplo en unos acantilados y se está haciendo de tarde se está haciendo de perdón se está haciendo de noche y dejo ahí el personaje hasta que se hace de noche contemplando la tarde o sea son unos pasajes tan bonitos que yo a veces me quedo simplemente y parado o me quedo me voy a no bigrado y me veo todo el castillo me subo arriba a la ciudad y me veo toda la ciudad como pues o amanece o anochece o como pasa el tiempo como para como va caminando la gente por la ciudad me parece muy bien a mí me gustan mucho los juegos sobre todo por el apartado artístico y éste me parece uno de los mejores juegos por cierto estoy esperando el cipro punk 2077 con unas ganas que no os podéis hacer a la idea mal far cry primal far cry primal para mí es el mejor far cry de todos os lo voy a explicar vale el far cry pues consiste ya sabéis es un juego de supervivencia de primera persona en el que pues tenéis que haceros con objetos ya sea madera piedras comida pues para sobrevivir el far cry 3 el far cry 4 bueno tenéis armas hay enemigos para matar hay animales peligrosos que os pueden atacar pero tenéis si tenéis pistolas para disparar les tenéis ametralladoras aquí no aquí tenéis una auténtica experiencia de supervivencia si queréis supervivencia far cry primal vais a sentir mucho terror al principio estáis en una tierra inhóspita vale que algunos me digáis pues es el mapa del parque 4 pero cambiado me da igual me da igual yo no juego al far cry 4 entero he jugado un poco al principio y me da exactamente igual yo sé que lo que sientes aquí no lo sientes en el 4 porque te sientes solo estás totalmente solo tú caminas por la jungla por toda la inmensa jungla del juego por donde quieras por la nieve y estás así estás que ahora detrás de esa hierba habrá un mamut habrá un tigre de intersable habrá un lobo habrá no sabes por qué más con tu puto palo sólo tienes un puto palo al principio que al principio no salía de la puta hueva o sea estaba ahí daba cinco pasos y me volvía porque decías hostias cojo un poco de madera cojo un poco de piedra mato a un ciervo y me vengo porque se hace de noche y si se hace de noche y no tenéis fuego pues estáis jodidos porque no sabéis volver otra vez a casa bueno si sobre si podéis jugar si podéis volver tenéis el mapa pero yo juego en dificultad extrema me quito el mapa me quito la puntería del arco me quito todo o sea yo juego como si realmente estuviera sumergido en el mundo de los neandertales o como lo queráis llamar vale en la edad de hielo o lo que sea a mí me gusta jugar estos juegos en dificultad extrema sin mapas sin ayuda sin saber cuánta vida tengo sin saber cuánto aguanto debajo del agua hasta que el tío no empieza a ir y se oye yo justo sin todo eso o sea nada cero pero sin saber cuántas flechas me quedan no no yo sé cuántas flechas tengo y les voy contando a las que disparo si la recojo pues la vuelvo a sumar far cry primal un auténtico juego de supervivencia muy recomendado el siguiente juego jokalaili jokalaili es un grandioso juego de la compañía playtonic games que desde aquí os digo nintendo comprar playtonic games no seáis tontos y sacáis muchas joyas de esta compañía jokalaili es el sucesor espiritual de banjo kazoo y ya lo sabéis todos el día 14 de diciembre salió para las plataformas para la plataforma de nintendo switch solo en digital espero que en un futuro salga en físico y me cogeré la edición física también porque me encanta jokalaili le he empezado hace poco he subido un vídeo ya al canal le subiré poco a poco más vídeos de jokalaili al canal y bueno también está o está esta semana está o pasada está un malo está con 38 y pico de fiebre casi 39 estaba no salido de la cama entonces pues bueno pues lo poco que he salido no me apetecía ponerme a grabar para nada sabéis me apetecía pues eso o ver un poco la televisión con mi novia o bajar a los perros un poco y ya está lo lógico imagino no pues pues jokalaili es un grandioso juego de plataformas de la antigua de la antigua usace iba a decir de la antigua railway y todos nos esperamos un banjo 3 pero no puede ser a no ser que microsoft se ponga de acuerdo y hagan un juego de banjo para la nintendo switch pero con sentimiento de microsoft que ojalá pero bueno pero bueno un juego muy recomendado Siguiente juego ahora todos los que quedan van a ser de peleas que son 5 juegos 5 juegos van a ser todos de peleas con uno más o menos más o menos más que sea de peleas peleas pero pero bueno el siguiente es este mortal kombat xl este juego me encanta o sea es bestial me gusta mucho más que el street fighter hay mucha gente que diga el street fighter es mejor que el mortal kombat pues vale me parece muy bien desde aquí os digo muy bien vale perfecto para mí no para mí mortal kombat es bestial los combos de mortal kombat los fatalities los brutalities es una auténtica pasada si un día os encontráis estresados si un día os encontráis estresados y decís mierda quiero que arrancarle la cabeza a alguien pues no lo hagáis vale de poneos mortal kombat xl y os desquiciáis cogéis la columna vertebral de sub 0 se la arrancáis y ya está este juego a mí me ha servido mucho para desahogarme cuando estaba así estresado del trabajo o de la vida en general vale pues dije mira me pongo mortal kombat y empiezo a hacer ahí fatalities como desgraciado y y la verdad que está muy bien y el apartado técnico del juego es brillante además la del modo historia que tiene me parece muy bueno uno de los mejores modos historia de un juego de lucha son escenas de cinemáticas que se juntan digamos con con las peleas y la verdad que está bastante bien perdonad que todavía sigo un poquito un poquito cogido siguiente juego es saint seya soldier soul el mejor jugo de los caballeros del zodiaco hasta el momento o sea sin ninguna duda salió uno hace hace unos años para la playstation 3 pero no recuerdo cómo se llama no 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 recuerdo cómo se llama pero este la verdad que para mí es muy bueno además tiene todos los algo sé que el el otro que salió no tenía todos los arcos de la saga y este sí los tiene tiene digamos pues las la saga de las doce casas tiene la de poseidón tiene la de la de hades y el torneo galáctico digamos desde el principio que bueno pues eso viene a ser las peleas online tiene las las tres sagas y la verdad que están muy muy bien sí que por ejemplo podría decir negativo que bueno pues que entre pelea y pelea simplemente te ponen dibujitos de sella así y bueno vamos a rescatar a tener si vale venga vamos en vez de poner una cinemática chula o un trozo de anime es un poco bueno pero bueno luego se compensa todo con él con el juego porque los combates son épicos con los típicos los combos de los caballeros de de aco así que bueno un juego muy recomendado pero sólo para los fans de de saint seiya porque para los fans normales de juegos de lucha pues dirán pues nada me voy a street fighter me voy al tekken juegos de toda la vida por sol caliwood siguiente juego naruto shippuden ultimate ninja store 4 el título no puede ser más largo vale este es el último bueno no es el último el último ha salido el de boruto road pero ni me la suda a boruto vale yo soy fan de naruto pero un naruto se muere con naruto y se acabó o sea naruto shippuden termina se convierte en hokage y se va a tomar por culo ahí termina naruto para mí ya he tenido bastante naruto bastante relleno de naruto para que ahora me pongan boruto y luego será el nieto de naruto y de boruto que será churuto y simplemente es un saca dineros y saca dineros y a mí eso conmigo no cuela vale así que bueno me centro en el juego vale en que me empezaba a desquiciar un poco en naruto shippuden 4 este porque no me hacía el título entero es el mejor juego de luchas de naruto sin ninguna sin ninguna duda tiene muchos más modos de combate muchos más personajes tienen muchos más escenarios tiene el modo historia que está muy muy bien hecho que sigue los acontecimientos buenos del 3 y el final pues es el real porque en el 3 el final que le dieron al 3 antes de llegar al 4 pues era un poquito como inventado porque no sabían cómo terminarlo para unirlo con este así que bueno el 4 muy recomendado para fans de naruto como ya he hecho con el de seiya pues este para fans de naruto aunque bueno cualquiera que le gusten los juegos realmente de lucha muy buenos pues también le va a gustar pero sobre todo los fans de naruto y los dos juegos que quedan son de one piece one piece es mi anime favorito y este es el one piece pirate the warriors 3 estén bueno ya os veis os dije que uno de ellos no era lucha lucha o este es estilo musu como el día este warrios el en el libro y warrios pues ya sabéis vais manejando a todos los personajes de la serie de one piece durante todos los arcos argumentales desde digamos que uno conoce luffy y anami en orange town creo que se llamaba así y se enfrenta con buggy conoce a zorro etcétera hasta tres rosa pero el final de tres rosa es inventado ya que bueno pues el juego salió cuando el anime no había terminado todavía el arcóvalo argumental de tres rosa y bueno pues el final pues es un poquito inventado pero bueno aún así está bien porque el final de la saga de tres rosa ya sabéis que el malo esto flamingo pues bueno pues eso pues matáis al final a do flamingo de una manera distinta no salen los jefes de de do flamingo no sale por ejemplo diamante no sale trébol que eso sí que me hubieran gustado que saliesen pero bueno no había salido todavía todavía tanto en el anime muy recomendado muy largo muchas horas de juego y el último que tengo es one piece burning blood un juego que nos tengo que decir que está muy bien pero me ha decepcionado un poco porque tiene muy poco contenido muy poco contenido el modo historia marine ford se acabó o sea one piece no tiene historia no tiene historia vamos por el episodio 820 en el anime y no tiene historia y nos ponen sólo la puta mierda del arco de marine ford que es uno de los mejores arcos pero es que no me jodas no me jodas quieres hacer algo pues hazlo bien no me ponga sólo un arco argumentar o sea que me estás contando que son 20 pantallas 20 pantallas y se acaba el juego y ya está ese es el modo historia que el modo historia de mis cojones vale prefiero que no lo pongan prefiero que no pongan el modo historia para hacerlo mal las cinemáticas están muy chulas del modo historia pero vale porque no me pones el de thriller barc o no me pones el de esa body con todas las supernovas o porque no me pones el de arabasta con toda la lucha de cocodrilo o porque no me pones el de enero ya está solo ese pues me parece que os no lo habéis currado o sea no os lo habéis currado banda y nango no os lo habéis currado lo podíais haber hecho muchísimo mejor como hicisteis con el de naruto 4 naruto store 4 aún así las luchas son muy entretenidas tenéis gran variedad de personajes en el universo de one piece si queréis jugar con un amigo pues está bastante bien porque pues vais a ver vuestros personajes favoritos vais a tener pues escenarios que ya conocéis de la serie del anime del manga y está muy bien pero aún así se quedan muy corto de personajes muy corto de personajes por ejemplo tienes no me acuerdo cuántos hay pero igual hay seis lufis seis lufis tenéis el lufi normal tenéis el lufi después de dos años tenéis el lufi de dorado de rosa tenéis el lufi plateado tenéis el lufi azul tenéis el lufi carateca tenéis el lufi de la cuarta marcha o sea no podéis ponerlo todo en el mismo sabéis en plan de bueno pues me cojo a lufi y si le quiero poner la ropa de afro pues se la pongo y ya está y meter más personajes no en total creo que hay sin contar repetidos sin contar lufi repetidos y zorros zorro el normal el zorro es de segundo año zorro tal creo que hay unos 40 o 42 personajes aún así veis no está nada mal pero faltan muchos personajes el juego os lo recomiendo solo para los fans de one piece para los fans hacer ritmos de one piece nada más nada más porque un jugador normal no le va a gustar ahora sí es un gran juego que espero que en el 2 lo mejoren y en el 3 pues como ya hicieron pues como la saga budokai tenkaichi que el 1 estaba un poco escaso el 2 se mejoró y el 3 es una auténtica pasada pero bueno hasta aquí mi colección de juegos de playstation 4 espero que os haya gustado me gustaría que me dejéis en los comentarios bueno aparte de que os ha parecido cuáles son vuestros juegos favoritos del playstation 4 pues para poder un poco aumentar el catálogo de mi de mi playstation 4 que me recomendáis que algunas joyitas ocultas que hay por ahí yo tengo en mente coger el gravity rastros cuando me pase el 1 también tengo pensado coger el el horizon 0 down no me gustan no me gustan porque no sé si lo habéis notado pero imagino que sí no me gustan los juegos shooter no me gustan no tengo ni el battlefield no tengo no tengo los calos de ti no tengo ningún call of duty ningún fifa no tengo ni fifa ni call of duties yo creo que soy de los únicos en españa que tiene una playstation 4 y no tiene ni fifa ni call of duty yo les odio a muerte les odio a muerte respeto mucho los juegos respeto los juegos respeto los gustos y si hay una persona que gusta el fifa pues perfecto a mí me gusta el gravity rast y tendría que respetarlo también decir mira para ti te gusta el gravity rast a mí no me gusta para mí me gusta el fifa y a ti no perfecto pues ya está lo respetamos mutuamente yo respeto tu opinión tú respetas la mía a mí no me gustan los shooters aunque sí tengo que decir que tengo ganas de coger el star wars battlefront 2 pero cuando baja de precio cuando baja de precio cuando esté a unos 20 euros porque la verdad que fue una chufa de juego saben plan una historia muy cortita sólo está centrado en el modo online y bueno no tengo online no tengo playstation plus yo no pago el plus no me gusta no pago internet no pago el de la switch que de momento es gratuito pero no voy a pagar no pago el de la xbox no no pago no por ahí no trago o sea yo no juego online y si juego pues me voy a la playstation 3 me voy a la wii me voy al ordenador o me voy a otro sitio pero no voy a pagar playstation plus lo siento desde aquí son y lo siento pero conmigo no podéis no podéis por ahí no puedo así que nada chicos espero que os haya gustado mi colección de videojuegos de playstation 4 espero que me digáis pues eso que os ha parecido en la lista y ese alguno que os gustaría que tuviese algún alguna joya que muy os digo a mí me gusta tener joyitas me gusta tener jugos raros y bueno pues como no conozco buen catálogo pues me gustaría que me dejáis en los comentarios algunos de esos títulos así que nada pues nada me despido de todos vosotros espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like y compartir eso ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal muchas gracias y hasta otra